Hola, soy Mario Olivero Troise y en este video te invito a que conozcas los decretos y a que conozcas los servicios, que son formas de oración directos al corazón central de Dios o a los maestros o a los arcángeles para que puedas hacer tus pedidos de acuerdo a como deben realizarse en esta nueva era de Acuario. Esta New Age ha cambiado la forma de dirigirse a Dios. Cambió el Padre Nuestro, cambió el Ave María, está todo en mis libros y cambió también la forma de dirigirse. Se acabaron las súplicas de rodillas lastimeras que daban los fieles rompiéndose y sangrándose las rodillas, como si Dios te quisiera fenucleso. Dios no te quiere de rodillas sino que te quiere de pie, eniesto, decretando, orando, haciendo tus peticiones dinámicas al corazón central. Un hombre o una mujer de rodillas parece más un afilador que un sujeto orante. Parece que quisieras negociar con Dios, vos dándole tu sangre cuando Dios la quiere para ti, y no para las piedras y Dios dándole, dándote lo que le estás pidiendo. Un chantaje, una forma más de chantaje a Dios. Como si Dios necesitara que tú te arrodilles o que te sangres o que te humilles cuando sos su hijo o su hija y te quiere de pie. Arrepentido sí, humilde también, pero de octava a octava, en la misma frecuencia peticional. Y Dios siempre te va a traer lo que tú le pidas, porque en el protocolo del cielo la invocación obliga a la respuesta. Y esos son los decretos, competiciones dinámicas que hacemos en esta nueva era de acuario, de salud, de prosperidad, de amor, de felicidad, de lo que fuera. Por eso te voy a enseñar a armar un decreto. En este video, el decreto y el servicio va a ser de salud. En otros, iremos rotando lo que estés necesitando. Pero como hay palabras que son comodines, por ejemplo el yo soy, lo puedes ubicar o aplicar para cualquier tipo de petición dinámica. Primero, orando con fe, porque los requisitos para que estos decretos y servicios te salgan son fe en Dios, mente positiva, perdonar, perdonar todo, pedir perdón por todo lo malo que hayas hecho, arrepentirte de lo que hayas hecho, perdonarte tú también, no criticar a nada ni a nadie. Porque como decía Jesús, hipócritas, veis la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No critiques, no califiques. No critiques, no califiques. Mantén el concepto inmaculado de todo ser humano, de toda situación y de toda cosa. Porque como decía el propio San Pablo, para que tienen los ojos puros o el ojo puro, todas las cosas son puras. Pero para el que tiene impuro su ojo, todas las cosas son impuras. Sé puro, que la pureza está en todo. El sexo es puro, el beso es puro, la ternura es pura. Aun cuando las relaciones sean prematrimoniales, no importa, no precisás ni un juez civil, ni de un cura, ni de un pastor, ni de un gurú, que te legitime tu acto sexual. La legitimación de tu sexo es la ternura y es el amor. El decreto siempre lo armamos de la misma manera. En el nombre de mi amada divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy. Yo soy, ese yo soy. Yo soy, ese yo soy. Y en nombre de mi Cristo vivo e interno, y en todos los casos en vibración aún, yo soy invocando al maestro Hilarión, director del Rayo Verde, para que te cure a ti que me estás mirando y oyendo en este momento, porque este video está hecho para ti si estás enfermo o enferma. Y si no lo estás, para que la medicina holística o la terapia holística preventiva no permita el ingreso en ti de ninguna apariencia de enfermedad. yo soy invocando al maestro Hilarión y con él al Rayo Verde para que traiga la salud que viene de Dios en todas las células, átomos y moléculas del cuerpo físico de toda persona que me está mirando y escuchando en este momento. hazlo varias veces al día, mírame, varias veces al día y cúrate. Llevando el Rayo Verde con el Arcángel Rafael y la Arcangelina Regina y con los Elohims vista y cristal, con todo el apoyo de Palas Atenea, la Señora Higía, diosa de la salud y Asclepio ingresando con el Rayo Verde en tu hígado, en tu páncreas, en tu sangre, en tus huesos, en tu columna vertebral, en tu cadera, en tus vías urinarias, en tu rodilla, en tus ojos o en cualquier parte del organismo que tengas que sanar ahora. Piensa en una parte del organismo que quieras sanar en este momento. Lleva el Rayo Verde, las virtudes verdes, el Arcángel Rafael y la Arcangelina Regina a ese lugar. Llénate de Rayo Verde, yo soy Rayo Verde en ti, aún. yo soy el Fuego Verde en ti, aún. Yo soy Rayo Verde, yo soy Rayo Verde sanando, yo soy Rayo Verde sanando, yo soy Rayo Verde sanando a ti, aún. Gracias, yo soy. Los servicios los encuentras en todos nuestros libros. Siempre hay servicios de sanación en nuestros libros. Léelos, aplícalos, hazlo todos los días y el resultado será salud. Chao.